¿Sabías? Valkyria Profile fue uno de los últimos grandes títulos que tuvo la primer Playstation, saliendo en diciembre de 1999, meses antes de la salida de la sucesora de este, el Playstation 2. Fue por eso que el juego tiene un acabado de gran calidad en sus texturas y fluidos de frames tanto en combates y escenarios, ya que pudieron aprovechar al máximo la capacidad de la consola. Desarrollado por Three Ace, también conocidos por su legendaria franquicia Star Ocean y publicado por el conocido en ese momento como Enix, la saga Valkyria Profile cosechó un gran éxito siendo una de las joyas de los RPGs japoneses de la temporada. La trama del juego nos transporta a las tierras de Midgar, donde una de las tres hermanas Valkyrias, llamada Lenneth, tiene que reclutar en Jerjar, que son humanos con grandes capacidades de lucha, que los van a usar para una armada dispuesta a pelear junto con Odín al momento de que comience el Ragnarok. Es así como locaciones, armas, aliados y enemigos son personajes y elementos provenientes de la mitología nórdica. El juego fue todo un éxito comercialmente, gracias a su profunda historia y un sistema de combate por turnos que tomaba muchos elementos de otros juegos como los populares Final Fantasy o Dragon Quest, pero con un giro estratégico donde todo tu equipo compartía turno para atacar simultáneamente y al mismo tiempo todos tus enemigos podían hacer lo mismo, lo que podía convertir los combates en constantes momentos estresantes para aprovechar un golpe con toda fuerza o una recuperación de emergencia. La popularidad del título ha hecho que hasta la fecha la primera parte tenga dos reediciones, una que salió para el PSP en 2006, donde reemplazaba secuencias dibujadas al estilo anime por videos en CGI y luego una adaptación para móviles donde se han corregido texturas y modernizado la estética del texto y menús de combate, además de esto que se le ha rebautizado un Valkyrie Profile Lenneth, haciendo alusión al nombre de la hermana protagonista de esta parte. Para la Playstation 2 llegó también una precuela del juego llamada Valkyrie Profile Silmeria, haciendo alusión a la hermana menor de las Valkyrie, quien será la protagonista de esta aventura. El juego tuvo una gran recepción tanto en Japón como en Occidente, principalmente por la gran mejora de su sistema de combate, el cual ahora añade un nuevo nivel de profundidad al tener que desplazarnos en un campo de combate limitado con todo tu equipo, teniendo que derrotar en consecutiva a varios enemigos que pueden hacer equipo para confrontarnos. Es de hecho considerado de los JRPGs más difíciles de la generación del Playstation 2, lo cual escala a niveles absurdos cuando nos enteramos que el juego incrementa su dificultad hasta 50 veces, una vez por cada ocasión en que concluimos la campaña principal, lo que significa que para jugar la versión más inclemente del juego, tendemos que habernos lo pasado por completo en 50 ocasiones. Silmeria también funde un avance en cuestión de gráficos, ya que también tuvo mucha aclamación por sus detalladas y bellas texturas, tanto en personajes como en la ambientación, siendo de los juegos visualmente más atractivos en su tiempo. La historia nos relata las travesías de Alicia, una princesa exiliada que escucha una voz dentro de ella, quien es nada menos que Silmeria, la cual había sido también exiliada de Asgard por su actitud rebelde hacia Odín. Ambas tendrán que huir fuerzas para evitar que el poderoso dios Odín tome las represalias contra los habitantes de Midgard al saber que Silmeria sigue despierta dentro de una humana, aunque tal vez este solo sea una de sus menores preocupaciones. Al igual que el primer juego, este está ambientada completamente en locaciones reflejadas de la mitología nórdica, y el juego funciona como una precuela del original, pero también como una secuela de la misma, por diferentes sucesos que ocurren en la trama. Un dato curioso es que el ataque más icónico de la franquicia utilizada por las Valkirias, el Nibelum Balesti, en realidad no tiene ningún significado. Nibelum puede referirse a la tribu de los Nibelungos, enanos que se dedicaban a la minería, o también a la saga épica de óperas llamada El Anillo de los Nibelungos. Por otro lado, Balesti proviene del verbo en latín Valer, que significa literalmente ser fuerte. A pesar de que la franquicia llevaba un buen ritmo con estas dos partes, y los fans esperábamos una tercera donde suponíamos sería la hermana mayor de las Valkirias, Heast, quien tendría los focos para una posible secuela, malas decisiones dentro de 3Ace llevaron a que varios de sus franquicias sufrieran de cortes en presupuestos o títulos de mala calidad. Y Gran Golpe fue la salida de uno de los principales desarrolladores del juego, Yoshinori Yamagishi de Square Enix, dejando así una posible secuela en el limbo. Otros títulos de la franquicia han salido como spin-offs, aumentando el lore del mundo, pero aún sin confirmar si estos son canónicos a sus primeras partes. El primero es Valkyrie Profile Covenant of the Plume, que salió para la portátil Nintendo DS. En este, las Valkirias, específicamente Lenneth, es la antagonista luego de que sin saberlo, convirtieran en Gerger a un valiente guerrero cuyo hijo está sediento de venganza por este acto. Es de esta forma que las Valkyrias juegan un papel más secundario en la historia, ya que tu protagonista es solo un humano. El segundo juego es para móviles, del tipo Gacha, llamado Valkyrie Anatomia The Origins. Debido a la naturaleza del juego, podemos controlar a varios personajes de entregas pasadas, aunque esto no tenga sentido con la historia que nos presentan, que estaría colocado antes del primer Valkyrie Profile. Actualmente, este sigue vigente y en actualización y está disponible globalmente, y puedes descargarlo tanto en Google Play como en App Store. Es usual que ciertos personajes sean tomados en cuenta para colaboraciones de otras franquicias que tienen juegos de móviles hechos por Square Enix y sagas trabajadas por Tri-Ace, como Final Fantasy Braves X-Views o Star Ocean Anamnesis. Este último, teniendo modelos actualizados de las Valkyrias y personajes relevantes de los juegos, es siendo tal vez la mejor representación de cómo se verían en un juego de alto presupuesto en la actualidad. Actualmente, los primeros dos juegos son tomados como obras de culto por los entusiastas de los JRPGs clásicos, y aún hay una gran comunidad que está a la expectativa de una posible entrega para la era actual de consolas, donde finalmente puedan traer este juego, el cual marcó una serie de ideas innovadoras para el género. Todo está en manos de Square Enix. ¿Será que sea posible en un futuro? Y si te ha gustado el video, no te olvides de darle un like, puedes ver más contenido como este en el playlist que ves en pantalla. Y si quieres también estar al tanto de nuevos videos, una suscripción al canal no cuesta nada. Nos vemos en otro. ¡Gracias!